Rrrr, rico Weh, weh Sabor Rrrr, rico Y yo tengo un primo que se llama Luchito Y él tiene una novia que se llama Antonia Y cuando su novia lo viene a visitar Empieza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina Dale un beso a Luchito que su mami no los mira Saca la mano Antonia que me voy a entusiasmar Y si mamá los viera que rollo se puede armar Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina Dale un beso a Luchito que su mami no los mira Saca la mano Antonia que me voy a entusiasmar Y si mamá los viera que rollo se puede armar Oye capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ya ya me confesó, y ya ya me confesó Oye solullo, el negrito es el único tuyo Oye solullo, el negrito es el único tuyo Mentirosa Elena toma bombón, bombón, toma bombón con Elena 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 Colombia ron, Colombia ron, Colombia ron, Colombia ron Ya la vaina se formó, ya se armó un pachangón Y de one two three four five, nos vamos todos a gozar Ay, 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 Colombia ron, Colombia ron, Colombia ron Chicas que me gustan, están siempre en la playa Y si les doy un beso, siempre se me desmayan Por eso mami dice que en este verano Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Óyeme cachita, traigo una lumbita, pa' que tú la bailes Como bailo yo, muchacha bonita, mi linda cachita La lumba caliente es mejor que el sol Mira que se mueven ya de justo la maraca Y hasta el timbalero ya se empieza a alborotar Y lo baila así el francés, y también el alemán Y también el lindes, y hasta el musulmán Y si quiere usted bailar, venga y busque una cachita Pero que sea muy bonita, para vacilar Cachita es alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Cachita es alborotá, ahora baila el cha-cha-cha Vamos a la playa, que llegó el verano Yo voy con mi prima, y tú con tu hermano Sácate la ropa, ponte ya la tanga Que los tiburones andan por la playa A la tanga, tanga, a la tangatero Porque ya con tanga, se ve algo bueno A la tanga, tanga, a la tangatero Porque ya con tanga, se ve algo bueno Tócame el piripipi, tócame el piripipi Tócame el piripipi, tócame el piripipi Mi gran puyuchurro, mi corta prechota Mi gran puyuchurro, mi corta prechota Amor que me diste, no me lo arrebates Amor que me diste, no me lo arrebates Tú me pediste una estrella y te la di con amor Yo hice ese sacrificio para robarme tu amor Mi gran puyuchurro, mi corta prechota Mi gran puyuchurro, mi corta prechota Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina Dar un beso a Luchito que su mami no los mira Saca la mano Antonia que me voy a entusiasmar Que si mamá los viera que rollo se puede armar Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina Dar un beso a Luchito que su mami no los mira Saca la mano Antonia que me voy a entusiasmar Que si mamá los viera que rollo se puede armar Saca la mano Antonia que mamá está en la cocina Si quieres tener éxito y cambiar de racha Tienes que darle forma a tu colita chata Si quieres tener éxito y cambiar de racha Tienes que darle forma a tu colita chata Hay que usar bombachita con colita Porque está de moda tener la paradita Hay que usar bombachita con colita Porque está de moda tener la paradita Si quieres tener éxito por donde vayas Tienes que tener siempre tu colaparada Si quieres tener éxito por donde vayas Tienes que tener siempre tu colaparada Hay que usar bombachita con colita Porque está de moda tener la paradita Hay que usar bombachita con colita Porque está de moda tener la paradita Una vuelta y otra vuelta Otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita Que la gente te festejará Una vuelta y otra vuelta Otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita Que la gente te festejará Hay que usar con bachita con colita, porque está de moda tener la paradita Hay que usar con bachita con colita, porque está de moda tener la paradita Si quieres tener éxito y cambiar de racha, tienes que darle forma a tu colita chata Si quieres tener éxito y cambiar de racha, tienes que darle forma a tu colita chata Hay que usar con bachita con colita, porque está de moda tener la paradita Hay que usar con bachita con colita, porque está de moda tener la paradita Hay que usar con bachita con colita, hay que usar con bachita con colita Hay que usar bombachita con colita, hay que usar bombachita con colita Una vuelta y otra vuelta, otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita, que la gente te festejará Una vuelta y otra vuelta, otra vueltita y otra más Mueve suave tu colita, que la gente te festejará Hay que usar bombachita con colita, porque está de moda y tené la paradita Hay que usar bombachita con colita Porque está de moda tenerla paradita Mientras más no pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mis poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que pasa es claro Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú cuando hago Tú cuando sueño Tú, en las noches que trae el viento Todos mis brazos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, me anhelo mi vida Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis brazos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Tú, lo que más con Lo que más quiero Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en las horas De amor eterno Tú, cuando hablo Tú, cuando sueño Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, cuando sueño Tú, cuando sueño Tú, cuando sueño Guataynehuikonsu Guataynehuikonsu Yupi patín Yupi patín Tú, cuando sueño Tú, cuando sueño Tú, cuando sueño Guataynehuikonsu 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 Guataynehuikonagán Si tú quieres bailar Sopa de caracol Ey! Guataynehuikonsu 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 Guataynehuikonagán ¡Sacude, sacude! La cintura. ¡Ay, mami! Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo conmigo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Bailando así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo con ombligo Y si nos gusta, junto a todos nos seguimos Bailando cachete con cachete Juntamos los pechitos y juntamos los pechitos Juntamos los ombligo con ombligo Y si nos gusta, junto a todos nos seguimos ¡Rico! ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y obligo conmigo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque así juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el obligo Bailando así se siente dedo lindo, bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos sonrido con compligo y si nos gusta junto a todos nos seguimos Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos sonrido con compligo y si nos gusta junto a todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? y que tal si salimos todos a bailar y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¡Bailar! Vamos a bailar ahora Este ritmo que se muda Se lo baila en todas partes Los de ahora y los de antes A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Para dar a los hombres a parcerar Para dar a los hombres a parcerar Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no le das plata y pican y se van Si no le das plata y pican y se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Para dar a los hombres a parcerar Para dar a los hombres a parcerar Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tanto no se quiere Una sola vez Pero como te atreves a decirme a mí Que no tiemblas cuando y no te hablo así Si las mujeres cuando dan amor Lo roban, ríen, hacen un show Y yo me río Dios mío, esto no es un lío ¿Y qué diría la gente entera? Que a mi manera en corazón yo les vacío Y aquí te vas, pa' que lo sepas Te traigo rosas, también violetas Ravillantes de mis dos es la que componen Todo mi cariño y lo que componen No es que yo sea romántico Ni tampoco cumpla y voy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Soy un brinco martinero Que vive regando flores Escojo las más bonitas al amor de mis amores Soy un brinco martinero Que vive regando flores Escojo las más bonitas al amor de mis amores Olé, 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 olé Olé, 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 olé Miren, hat, hat, hat Miren, hat, hat, hat Miren, hat, hat, hat Miren, hat, hat, hat Música Toda la vida, coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares, para no amarte de exclusiva Y yo buscándome otra música, mi propia música Si mi música, si es mi música Música Y yo le decía así, despacio ven hacia mi Y no te vayas para allá, conmigo vas a gozar Y yo le decía así, acércate más a mí Pero me alejaba más, el miedo le iba a matar Y yo le decía así, despacio ven hacia mi Y no te vayas para allá, conmigo vas a gozar Música Y ahora no sé qué hacer, pero la voy a seguir A esa chica preciosa, yo la voy a conseguir Ahora no sé qué hacer, pero la voy a seguir A esa chica preciosa, yo la voy a conseguir Música Porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella, si tú me esperas Volveré Chivo Florente Chivo Florente Con su juguete Y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente Chivo Florente Con su juguete El chivo brinca por aquí, el chivo brinca por acá Chivo Florente Con su juguete Ay, chivito, ven pa' acá Que mi chiva va a bailar Chivo Florente Con su juguete Ay, chivo Florente Con su juguete Bacini, bacini, va, bacini Ay, que siga la bola Bacini, bacini, va, bacini Que se pare la bola Ya Que se vuelva a parar Ya Que se pare tres veces Ya, ya, ya Pero que siga la bola Bacini, bacini, va, bacini Ay, que bola, que bola, que bola, que bola Bacini, va, bacini ¡Rico! Bacini, bacini, va, bacini Vamos a bailar ahora Este ritmo que se muda Se lo baila en todas partes Los de ahora y los de antes Esperen que vamos a bailar ahora Este ritmo que se muda El ritmo que se muda El ritmo que se muda Porque mande, porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala cara compadre Que te va a mandar esa amargura Esa amargura Esa amargura Esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco y ron Quita esa mala cara compadre Que te va a mandar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Traigo la congelada Traigo la congelada Y no se la des a nadie No se la des a nadie Tabaco, 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 tabaco Sabaco y yo, sabaco, sabaco, pero sabaco Sabaco y yo, sabaco, sabaco, sabaco Sabaco y yo, sabaco, sabaco, pero sabaco, sabaco y yo Y ahora todo el mundo a mover el pollo Hey, 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 rico Sabor, hey, hey Estábamos conversando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Estábamos conversando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo Oiga usted, muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Ah, muévelo más Ah, muévelo más Ah, muévelo más Ah, muévelo más ¡Rrr, rico! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mueve el pollo, mi amor! ¡Eh! ¡Opa! ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Y seguimos conversando Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Ah, muévame el pollo, 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 muév Sonando las palmas y moviendo el pollo Así, así, mueve, suénalo, suénalo Sométete al pollo y no más, y no más Y mueve, mueve esas palmas y muévelo más ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Ojo, opa! ¡Ritmo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Muévelo, muevelo! ¡Ay! Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador ¡Ah, muévelo más! ¡Ah, muévelo más! ¡Ah, muévelo más! ¡Ah, muévelo más! ¡Uy! ¡Ey! Sométete al pollo Pues no, oh, oh, oh Pues no, oh, oh Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Con aprecio al mar Pago el cielo azul de puerto La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso pero tú no estás Y así Todo terminó Calla Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que ese burlón No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla Calla Tú que conoces la comedia Con que distraza el corazón Este pobre payasón Recuérdame Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No haces sentir De mis labios un solo reproche Sé que mañana Sé que mañana No habrá más nada De aquel amor Que fue todo mi mundo Y en las nieblas Me perderé Como un vagabundo La 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 Es una historia que yo prefiero callar, mas no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar El desengaño da mucho dolor, pero quizás parezca lo mejor La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero, pronto le diré Bajo un monte lleno de dinero y de adicciones, siempre debe haber ese algo que no muere Si hay mirada de la vida, lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores El mundo esta cambiando, y cambiara mas El cielo se esta andando, hasta ponerse a llorar, y la lluvia caerá Luego vende el sereno, aunque brille el sol y el cielo azul En la oscuridad entorno a mi Yo miraba el mundo, con los ojos tuyos Pero tu aquí ya no estarás, no estarás tan sola Nadie me podrá dar el amor, con aquel calor que daba su Con tu juventud, y tu sonreír, pero tu aquí ya no estarás Ya no estarás tan sola Ayer, leí su carta, tan solo, hasta la vista Los ojos, se me nublaron, como dilemas Porque yo sé que no, volverás Porque yo sé que no, volverás Porque yo sé que no, volverás Porque yo sé que no Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho, siempre tienes que llorar Pero algún día tú puedas que la hora de llegar Mujercita, mujercita, que tendrás esa lágrima Tendrás pena o tendrás felicidad Que tendrás, tendrás esa lágrima tan solo puede ser Agua con amor Y presiento que te alejas esta vez de mi corazón No me harás llorar, no me harás llorar Cual si fuese un juguete más La mamora Ni me tirarás, ni me tirarás Cual si fuese un juguete más No, 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 de mi vida En las manos de ti no sabrás Dar amor de verdad No, querida, no Tú no me dejarás Como otro juguete más Que te dejó de gustar No, no, duermas Oh ¡Oh! No llores, no llores Bayonetas de cantó Las penas del alma Hacen para el corazón No llores, no llores Bayonetas de cantó Las penas del alma Hacen para el corazón Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, si nadie más se encontrará Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, felicidad, tu mariposa que se va Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad Cuanto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa tu desconsuelo Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Pero que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Pero que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño junto Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa tu desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Pero que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Esa malvada 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 Que sufra, que sufra esa malvada, pero que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó. Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, hazme un saltito todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, el que no baila es un Un paso acá Un paso acá Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, hazme un saltito todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, el que no baila es un Saltando los pies que le peguen en la cola, saltando, saltando, el canguro está de moda Ven a bailar, ven a gozar, no importa, no importa que tengas falda corta, mostrame un poquito mamita no seas tonta Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, hazme un saltito todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, el que no baila es un Un paso acá Un paso acá El pasito del canguro llegó para arrasar, por eso te aseguro mami es para gozar Lo bailan los pelados, lo bailan los peludos, el que tiene el pelo claro y también el pelo oscuro Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, hazme un saltito todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, el que no baila es un Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, hazme un saltito todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar, el que no baila es un Un salto aquí, un salto acá Un salto aquí, un salto acá ¡Y a gozar! Y ya se van, se van, se van Y ya se van, se van, se van Y ya se van, se van, se van Y ya se van Se van, se van, se van, se van Y ya se van ¿Qué está en América? ¿Qué está en América? ¿Qué está en América? Corre en malo tiempo, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo siento es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si no encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Que candela Tu candela, tu candela Esa candela Dame de la vuelta pa' gozar Que así domina mejor Tu candela es la que me hace Siempre perder el control Atropella Atropella Que este tiempo es la candela Salsa de la vuelta pa' gozar Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás El que sabe dar todo de sí Después de amar y prescindir De todo el mundo y ser feliz Donde estás Quiero ser como tu hermano Luis Tienes más impedido Querido hermano Luis Donde estás Quiero ser como tu hermano Luis Tienes más impedido Querido hermano Luis Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con un poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Que gente a ver igual Que gente a ver igual Que gente a ver igual Que amará y nunca me ha dado tal Que gente a ver igual Que gente a ver igual Que gente a ver igual Que amará y nunca me ha dado tal ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si no encontraron su amigo Juntos podemos llegar ¿Qué es lo que pasa aquí? Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si no encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás se haya nido Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Fiesta en América ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 ¡Rico! ¡Ajá! ¡Oy! Así, 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 así Voy a contarles una cosa que pasó Con una negra que quería un vacilón Y lo buscaba y mucho lo buscaba Hasta que un día al fin ya lo encontró Era moreno, muy alto y truqueador Con mucha pinta y poco trabajador Y repetía, siempre lo repetía Oye, negrita, me saqué la lotería ¿Quieres comer pecao? ¡Sí! ¿Quieres buscar trabajo? ¡No! 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 Entonces, ¿cómo quieres que te atienda bien? Si no buscas trabajo, ¿con qué vas a comer? Entonces como quieres que te atienda bien Si no buscas trabajo, ¿con qué vas a comer? Rico, sabroso, así, así, así ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Voy a contarles una cosa que pasó Con una negra que quería un vacilón Y lo buscaba, y mucho lo buscaba Hasta que un día al fin ya lo encontró Era un moreno muy altituqueador Con mucha pinta y poco trabajador Y repetía, siempre le repetía ¡Oye, negrita, me saqué la lotería! ¿Quieres comer pecao? ¡Sí! ¿Quieres buscar trabajo? ¡No! 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 Entonces cómo quieres que te atienda bien Si no busca trabajo, ¿con qué vas a comer? ¡Suscríbete al canal! De las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma De las garzas de las rosas Y del sol Y del sol Son tus perfumes, mujeres Los que me subliberan Los que me subliberan Son tus perfumes, mujeres Son tus perfumes, mujeres Los que me subliberan Los que me subliberan Son tus perfumes, mujeres Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene la pena amarga que me tortura Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene la pena amarga que me tortura Panameña, panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Panameña, panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Es tu más que sepan Bellas rosas viajeras Se llevan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te prepararon Dichas pasajeras Angélica Cuando te nombro Me vuelves a la memoria Valle, pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Valle, pálida luna En la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en las malas Del cerro enclavada La donan las malas Y cruza un estero Al frente hay un sauce Que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Que digas a ella Que de amor me muero Chopi, 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 chopi Cantando, batiendo así Tertiéndose en el cielo azul, chupi Chopi, 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 chopi Qué lindo, bat, qué lindo es Tertiéndose en el cielo azul, chupi Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los blancos habitan de ti Para bailar en la bamba Para bailar en la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba, y arriba Inés Yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque seré Porque seré Porque seré Baila, bam, bam Baila, bam, bam Ese lunar Que tiene cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Tu cielito lindo Que a mí me toca Mi meña Que tienes alma De tradición Me fijan las castañuelas De tu tacón Pasito a paso Vas caminando Por la vereda Que va entonando Como si fuera un bordón Con pases de marinera Con su tacón Con su tacón Quiero de nuevo cantar Chalalala Quiero de nuevo cantar Con su tacón Mi Buenos Aires Querido Cuando yo te vuelva Cuando yo te vuelva a ver No habrá No habrá más pena Ni olvido El parolito de la calle en que nací Fue el sentinela Fue el sentinela Fue el sentinela De mi promesa De amor Bajo tu piedra Lucecita Y yo la vi A mi pebeta Luminosa Como el sol Hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña De mi único querer Oigo la queja De un bando neón Dentro de mi pecho Pido rienda Al corazón ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Que es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Y todo a media luz Crepúsculo interior A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Ese grupo el amor Que suave tercio pelo A media luz los dos Y todo a media luz Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonora Y esto era este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mi pena Caricias de bondad Y ahora que la evoco Hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Aunque se quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Fumando espero el amor que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida yo consumo Porque flotando el humo Me siento a adormecer Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Placiaron mi ser Música 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 Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor No esperes que te muerda un dolor 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 No esperes que te muerda un dolor